y regresamos y es momento para las notas de cultura y de entretenimiento en así es medellín maria alexandra muy buenas tardes usted nos habla hoy de mascotas de perros como es eso hola muy buenas tardes un saludo muy especial para ustedes en estudio para todos los televidentes comenzamos las noticias del entretenimiento y la cultura contándoles que nuestra ciudad estrena un nuevo espacio para el disfrute de ellos los perros de la casa este lugar es de dog school dog school es un espacio para la diversión el cuidado y el adiestramiento de los peluditos de la casa en el los visitantes pueden disfrutar de la buena gastronomía del lugar mientras sus mascotas se divierten en un fred park creado exclusivamente para ellos vamos a tener espacios donde podemos soltar nuestro perro estar con nuestro perro de acuerdo al tamaño del mismo para poder compartir y como estamos al lado de los contenedores pues también puedes pedir comida almorzar pasar un ratico con ellos y con tu este lugar también presta servicio de club donde las personas pueden inscribir a su mascota para traerlo una o varias veces a la semana según su necesidad a su vez los amo se pueden inscribir en compañía de sus perros a clases de deportes como el agility el disco y el freestyle hacemos cuatro tipos de estimulaciones a los perros todos los días tienen rutinas ya sean de estimulación física estimulación sensorial estimulación social o estimulación cognitiva que son el cuatro tipos de estimulaciones que debe tener cualquier ser para mantener sus niveles como estrés bajos clases para niños y adultos que deseen conocer más sobre sus animales de compañía peluquería y espacios de medicina integrativa y etología son otros de los servicios que las personas pueden encontrar en este lugar que está ubicado en contenedores footplay sobre la avenida las vegas y y y y y y y y